los amigos de Nayib Bukele los bukeleanos están muy guapos y yo le digo esto mis hijos no se pongan guapos no no hablen con argumentos entiéndanlo yo respeto la opinión sagradamente de lo que ustedes digan pero vamos a darle tiempo al tiempo vamos a esperar a ver si eso que se está haciendo es sostenible si eso si tiene un sostén si resuelve el problema vamos a esperar no es fácil solo hay que esperar a ver si es sostenible yo no quiero tener razón o sea yo no digo la cosa concédame de la razón no no incluso puedo equivocarme fallar errar en el enfoque pero vamos a esperar unos años a ver si eso es sostenible si es viable si va a funcionar entonces si funciona yo le digo me equivoqué admito que me equivoqué fue un error de percepción de análisis y ustedes tenían razón y si es lo contrario yo le voy a decir lo advertí con tiempo como lo advertí con bolsonaro como le estoy advirtiendo con daniel ortega que eso no va a terminar bien en nicaragua tampoco pero esperemos no hay que ponerse guapo no hay que usar palabra ofensiva se puede argumentar no hay que agredir verbalmente me mandó un amigo algo gente agrediendo sin necesidad no diga no usted está equivocado usted se equivocó pero esperemos esperemos a ver el tiempo es un juez tremendo vamos a darle tiempo al tiempo ricardo nieves habla de nayib bukele y muestra su suspicacia en torno al fenómeno que está ocurriendo en el salvador pero dice también que él puede estar equivocado pero que en todo caso si se equivocó él pedirá perdón ahora bien donde yo puedo notar que comienzan las grietas en su planteamiento cuando él equipara a nayib bukele con por ejemplo daniel ortega y porque entiendo que hay una grieta ahí o que se revela bueno porque daniel ortega es un presidente de corte socialista y el socialismo no ha podido zafarse del lastre histórico de la pobreza donde quiera que se ha aplicado el socialismo puro y simple lo que hemos visto es hordas de personas saliendo de esos países abandonando la tierra prometida yéndose a los paraísos capitalistas tan criticados desde los litorales socialistas entonces daniel ortega no es lo mismo que nayib bukele porque en lo único que nayib bukele ha hecho énfasis desde el estado es en el factor seguridad y ricardo nieve sabe perfectamente que es ese el pilar que justifica en términos ontológicos la existencia del estado brindarle seguridad al individuo por aquello de que el hombre es un lobo con el hombre como se le adjudica en la frase al thomas hope en su leviatán nayib bukele usa el estado para prometer aquello que precisamente le dio justificación de ser al estado la seguridad la protección a los individuos mientras que daniel ortega siendo presidente de un país socialista se va a áreas de la individualidad y de la vida en familia que deberían corresponderle solamente a las personas porque un gobierno socialista sobre la base de las premisas o la axioma de que está actuando en tu bien oblitera otro axioma que yo entiendo es más válido que nadie más idóneo que tú para determinar lo que te conviene y te hace feliz en la vida siempre y cuando eso no choque de manera frontal con los demás a un punto tal que tu bienestar se convierta en un ruido y mal para los otros todo eso ha quedado articulado en la economía clásica de la teoria de los sentimientos morales en 1759 y en una obra que se hizo famosa ya una vez el partido de este mundo que es la riqueza de las naciones publicada en 1776 pero profetizada de hecho en la última página de la teoría de la teoría de los sentimientos morales Nayib Bukele es un presidente de corte más de estado yo no diría mínimo evidentemente pero sí un estado que no se mete en la libertad económica de los individuos Nayib Bukele por ejemplo ha rebajado los impuestos y ha creado normativas en cuanto a la economía se refiere para que precisamente los emprendedores puedan fluir sin tener al estado de obstáculo es decir está aplicando políticas económicas que estimulan el desarrollo individual de las personas independiente al estado y es así como se produce y se genera riqueza lo que estoy planteando es que ese tipo de políticas dinamiza la economía porque impacta directamente en el individuo que tiene que pagar menos impuestos y como tiene que pagar menos impuestos pues tiene una carga más ligera como tiene una carga más ligera puede preocuparse más en específico en pulir el bien o servicio que pretende insertar o si ya lo está mejorarlo aún más en el marco económico de ese país no es un asunto de que yo tengo ya por ejemplo que enfocarme estrictamente en cómo yo voy a rejugar entre el pago de impuestos y lo que quede no es un asunto de que como pago menos puede enfocarme en lo otro y qué es lo otro bueno como yo voy a cómo yo voy a hacer que la gente acoja mi servicio o el bien que yo produzco y es ahí donde Nayib Bukele no puede ser comparado con Daniel Ortega reitero presidente de corte socialista el socialismo que lo único que hace es comprometer al hombre y a la mujer de cara al estado los hace dependientes y al hacerlos dependiente compromete su dignidad porque allí donde hay una relación de dependencia es inevitable que en un punto X más temprano que tarde aquel que tiene más poder aquel que tiene el sartén por el mango termine cometiendo o haciendo algo que transgreda directamente la dignidad de los demás por eso el socialismo termina cometiendo hechos atroces que quebrantan directamente al ser humano porque el ser humano queda supeditado al funcionamiento de un sistema un sistema que lo es todo y como ese sistema lo es todo el ser humano pasa a ser considerado simplemente una variable más a la cual no se le pregunta incluso por su sacrificio sino que es inducido al mismo no es lo mismo Daniel Ortega que Nayib Bukele uno es socialista Daniel Ortega y el socialismo lo único que ha hecho es traer pobreza al mundo pregúntenle a Deng Xiaoping la decisión que tomó en 1979 ese famoso socialismo de mercado oigan eso socialismo de mercado que eufemismo fue fue lo que tuvo que hacer Deng Xiaoping cuando llegó al poder después del desastre y la pobreza en la que Mao Zedong dejó a China para hacer que el capitalismo entre en ese país y si no hubiese sido por esa decisión inteligente histórica China no hubiese sido lo que es hoy la potencia emergente que ya para muchos es la principal potencia del mundo frente a un Estados Unidos que está en decadencia en franca decadencia pero bueno de todas formas Ricardo Nieves ha dicho Ricardo Nieves ha dicho públicamente que si lo de Nayib Bukele termina bien él le pedirá perdón bueno vamos a ver como bien dice él vamos a darle tiempo al tiempo simple tiempo al tiempo pero este tema es interesante porque es un pretexto idóneo para volver a recordar a todos ustedes la impronta que ha dejado el socialismo en la historia de la humanidad una impronta muy rica pero en pobreza y miseria resorte media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable exageradamente cómodo parqueo tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios en el 829-741-3061 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en resorte media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel estamos en una ubicación privilegiada en la en la avenida Romulo Betancourt casi llegando a la Sarazota en la César Augusto Roque con esquina 12 de julio justo detrás de Burger King la segunda calle detrás de Burger King valga la cuña ahí están las nuevas instalaciones de resorte media 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico contáctanos en el 829-741-3061 y vamos allá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que graves con calidad 1A al más alto nivel dentro dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a República Dominicana y es Centro Electric RD será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga es decir todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de Centric Electric RD que muy pronto estará abriendo sus puertas en República Dominicana usted puede desde ya ir consultando que es Centro Electric RD Centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery todo lo que tenga que ver repito con movilidad en el mundo empresarial Centro tiene un vehículo para esa función Centro Electric RD muy pronto en República Dominicana bajo entre comillas compañero sigue José este programa es tuyo mire ninguna anuencia de ninguno compañero de trabajo y me quita la comilla me hace el favor no señor espere un momentico mierda porque todo es hasta un punto usted no tiene ningún derecho mierda para mí se ha comentado muchos señores y sobre todo positivamente a raíz de la muerte de Álvaro Arbelo hijo su legado formó a muchísimos comunicadores formó escuela aún con su estilo controversial disculpa formó sí formó o desformó formó destruyó construyó porque cuando tú irrumpes en la escena tú destruyes no no pero que tú pero que a partir de ahí construyes porque hace parte de atrás él dijo que quienes crearon la nueva comunicación fueron Álvaro y tal no Santiago hablando bien que Álvaro fue el creador ahora que la desformó destruyó destruyó yo diría que destruyó cuando tú irrumpes y tienes un estilo tú destruyes y a partir de ahí se construye algo más tú encuentras algo formado un sistema formado que tú agarras y los deformas para construir otra cosa es que tú deformar tú dices deformar ah suena feo no yo no te creo que sea deformar tú fuiste despectivamente despectivamente decir que él destruyó la comunicación no no tú destruyes porque cuando tú irrumpes tienes que destruir ahora vamos a filosofar tú eres iconoclasta pero vamos a filosofar Álvaro Álvaro fue un iconoclasta eso fue entonces lo que me refiero al punto de que Juan Carlos Salvelo el comunicador productor exitoso muy talentoso pues dijo ayer que el legado de Álvaro es oscuro más que nada porque él lo que hizo fue dar cátedras de homofobia y hacer todo despliegue siempre o casi siempre de groserías básicamente esos fueron los puntos en los que atacó Juan Carlos Salvelo y que dañó